King Records So Romantia style Esto es party Es el cantante del ghetto Tú sabes quién Soy un bailo va pa' que no olvides cuánto te pienso Me está llamando por FaceTime Diciéndome que qué estoy haciendo Yo no sé por qué me celas si no te veo hace tiempo Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Y qué ironía, quién lo diría Yo que contigo quería terminar todo el resto de mis días Y ahora estás triste y vacía Conmigo era tanto calor y con él las noches tan frías Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Pa' volver a tocarte Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco mujer Pa' volver a tocarte Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la lejanía Es un amor en la lejanía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Si me llama yo hoy, oh, hoy Pa' ti yo estoy, oh, hoy Tu cuerpo me enamoró, oh, oh Toda la noche pienso en tú y yo Todos los días en tu Instagram Si tú cantaras yo fuera tu fan Postea una foto y yo le doy like Pero qué impotencia no poderla tocar Dime cuál es tu intención si esto es un juego, mami Amor a la distancia no es saludable Tengo el corazón negro como tú también Pero de ese romance no somos culpables Dime cuál es tu intención si esto es un juego, mami Amor a la distancia no es saludable Tengo el corazón negro como tú también Pero de este romance no somos culpables No, 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 no Me está llamando por FaceTime Diciéndome que qué estoy haciendo Yo no sé por qué me celas Si no te veo hace tiempo Es un amor en la lejanía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace días Es un amor en la lejanía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te veo hace días Esta canción la hice pa' ti Pa' este amor que tenemos a la distancia El futuro del género Tú sabes quién bless Dímelo ahora Juanca 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 Juanca